Poeta y explorador de la guitarra y el canto ¿De qué se embrujó de encanto su duende caminador? ¿Cuál fue la antorcha de amor que alumbró su libertad? Sublime curiosidad que le empapó la mirada ¿Cuál fue la senda callada de tanta sonoridad? El vaivén le fue cadencia Recodos y ondulaciones Tropel de premoniciones Arpegiaron su conciencia Las pestañas de la ausencia Aplaudieron su partida Cuando el poncho de la vida le fue raleando los flecos Le devolvieron los ecos Muchas voces conocidas Cantor que no tiene vino Canta nomás porque canta Cuando hay tierra en la garganta Se puede hablar del camino El canto es un don divino Un maravilloso don Produce una sensación Conmueve, impacta, emociona Cuando aquel que canta Entona con la voz del corazón Cada cuerda en su gemido Es la magia de la yema Y el camino es un esquema coloquial Desconocido Hay un río detenido En la copa del amor Y allí contra el mostrador Hace un silencio la barra Pa' que suene la guitarra sublime De su cantor Gracias trovador errante Por tanta delicadeza Por armar con la belleza De un viejo tiempo distante Espejo del caminante Verbo de palomas diestras El de varias noches extras Que su pájaro no calle Salud Don Héctor del Valle Cantor de las cosas nuestras De estampa gaucha y señera Cultura estirpe linaje Al fin honor pa'l gauchaje De nuestra esencia campera Su canto es de clina entera Ni pachuco ni lunanco Valiente, profundo y franco Cuando canta pareciera Vestirse la patria entera del color Celeste y blanco Celeste y blanco Celeste y blanco Cáre